El Maipo Cabaret ¿Habló con Elsa? No, 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 eso es lo que te deseo, eso es lo que te deseo, lo digo así públicamente Top model Otra, otra Actriz ¿Y como yo o te afeitas, te cortas? No, me corto con la maquina Estamos, por un minutito, estamos hablando de cosas de veces Él laburando mucho este año y yo me he hecho más tranche, o sea que complementamos A un día le tocaba ¿Fue antes o después de hacer humo de marihuana? Después, al mismo tiempo Y el director no marcaba que hacía un Ataques de epilepsia Si te lo compra tu mujer o calzoncillo, no, fuiste Entregaste todo ¿Vedet? ¡Conductora! ¿Cómo ríe la vida? Si tus ojos negros Me quieren mirar Mira, la vieron, no mira de reojo ¿Por qué me hacen? Yo me corto con la doble cero Es actor, es músico, es abogado ¿Qué defectos tenés? No sé, hola, quizás Por ahí algún día te casás también Sí, por ahí sí Por ahí sí No, yo creo que no ya, pero... Como que dice el dicho a la vejeviruela ¿Cómo hacemos para que no nos aburra el matrimonio? Mira, yo en vivo de dos veces No te puedo recuerdo Bueno, esa es una solución No, pero no me afeito con la que vota Me quita la cara No, después me afeito Pero no todos los días porque me dirrito Pero voy a hacer una pregunta que nunca se hace ¿Dormiste en el lift? ¿Dormiste en el desnudo? ¿Con dos gotitas de Chanel número 5? Y la tiga respuesta no, desnudo ¿Viste a la gente que no, gordos, zapatos Y nadie te quiere ver en bolas, desnudo? Bueno, Emilio, todo el éxito Gracias por charlar con nosotros ¡Droms!